Las últimas dos reuniones que tuvimos con el doctor Angulo se comprometió en la semana a cumplir con el convenio que hay que firmar para que las verificadoras puedan reabrir sus puertas. Así que seguimos en la espera de eso. Por ahí no es sencillo para nosotros seguir de esta manera. Tenemos que buscar la solución que no la tenemos. Lo único que hay que hacer es firmar un convenio con la Agencia Nacional para que sea el ente de control. Y ya las empresas están en condiciones porque ellos mismos ya adecuaron su taller a alguna revisión que vayan a tener. ¿Usted cree que le están mintiendo? Y es muy probable. No tenemos solución. Hace un mes y medio que venimos con esto. Ya están cerrados un mes y medio y no tenemos solución. No tenemos respuesta. ¿No los volvieron a llamar? No. Durante la semana no se comunicaron ni con el dueño ni con el sindicato. No.